La sinusitis es la inflamación o infección de los senos paranasales, que son cavidades localizadas en los huesos que circundan la nariz. Estas cavidades tienen un revestimiento de tejido liso, el cual está cubierto por una capa de mucosidad que se encarga de capturar las impurezas que entran y movilizarlas hacia afuera por acción de los cilios. La sinusitis se presenta cuando este sistema de drenaje falla, pues la acumulación de fluidos posibilita las infecciones y la inflamación. La sinusitis predomina en niños y adultos jóvenes y es más frecuente en temporadas invernales. Las infecciones bacterianas son la principal causa de esta enfermedad. Con menos frecuencia, se produce por infecciones virales y micóticas, así como por rinitis alérgica. Por su tiempo de duración, la sinusitis se puede clasificar en aguda cuando tiene menos de 4 semanas, subaguda cuando tiene de 4 a 12 semanas, crónica cuando tiene más de 3 meses y, recurrente, cuando se presentan más de 3 episodios de sinusitis aguda por año. La sinusitis aguda se produce generalmente por infecciones bacterianas. La sinusitis crónica puede ser de origen bacteriano o micótico. Y la sinusitis recurrente puede ser resultado de infecciones por distintos microorganismos en diferentes momentos. El cuadro clínico de la sinusitis aguda puede incluir algunos de los siguientes síntomas. Dolor y presión frontoorbital, que se manifiestan con mayor intensidad al presionar las regiones cercanas a la nariz, como frente, cejas y mejillas, y cuando el paciente se agacha. Secreción nasal purulenta y deglución de secreciones. Respiración bucal. Sensación de oídos tapados. Hiposmia, es decir, dificultad para distinguir olores. Disfonía, popularmente conocida como ronquera. Epistaxis, esto es, sangrado que se origina en las fosas nasales, y tos de predominio nocturno. Las características clínicas de la sinusitis crónica son semejantes a las de la sinusitis aguda, pero tienden a ser más leves. El tratamiento de la sinusitis aguda está dirigido a combatir la infección, descongestionar la mucosa y lograr un buen drenaje de los senos nasales. Esto impide que el ciclo evolucione hacia una sinusitis crónica. En términos generales, la resolución de la sinusitis aguda requiere tratamiento durante una a dos semanas e incluye medidas generales y remedios caseros o bien medicamentos alópatas. Las medidas generales consisten en evitar el humo y los agentes contaminantes, beber diariamente suficiente líquido para incrementar la humedad en el cuerpo y diluir la mucosa nasal, evitar cambios bruscos de temperatura y climas demasiado secos, consumir alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, piña, naranja, limón, fresas, etc. Y, además, hidratar y limpiar las fosas nasales mediante lavados con solución salina. Los lavados nasales reducen la inflamación y alivian los síntomas de dolor y presión en el rostro. Asimismo, ayudan a hidratar los conductos nasales, retirar el exceso de moco y eliminar el polen, el polvo y otros residuos. Para realizar un lavado nasal se puede adquirir en alguna farmacia una perilla de goma, una botella comprimible, una jeringa de 20 mililitros sin aguja o una tetera estilo netipot. También se puede comprar solución salina preparada específicamente para lavados nasales o bien preparar su propia solución. Para esto último, se debe mezclar en 250 mililitros de agua tibia purificada o hervida, media cucharadita de sal sin yodo y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Una vez lista la mezcla, los pasos son estos. Llenar el dispositivo elegido, colocar la cabeza sobre el lavabo, inclinándola hacia el lado izquierdo, abrir la boca para respirar a través de ella o aguantar la respiración, insertar la punta del dispositivo dentro de la fosa nasal derecha y verter la solución suavemente o presionar el dispositivo para hacerla llegar al conducto nasal. El agua saldrá por la fosa nasal izquierda o por la misma narina en la que se aplicó. Lo importante no es que la solución pase de una fosa a otra, sino que penetre en la fosa. De esta forma se hidrata y se limpia. El lavado nasal se repite dos a tres veces en cada narina y al finalizar se debe sonar la nariz suavemente para retirar el agua y el moco restantes. Con objeto de evitar el crecimiento de bacterias, se deberá lavar muy bien el dispositivo que se haya usado para el lavado nasal. Se recomienda hacer la limpieza de la nariz de una a tres veces por día durante una a dos semanas. Veamos ahora los mejores y más sencillos remedios caseros. 1. Nebulizaciones con eucalipto. El vapor del eucalipto tiene efectos expectorantes y antisépticos. Para su preparación se requieren 5 gotas de aceite esencial de eucalipto, una cucharadita de sal y un litro de agua hirviendo. Colocar el agua hirviendo en una olla y agregar el aceite de eucalipto y la sal. Después se debe cubrir la cabeza y la olla con una toalla para que el vapor se mantenga y se inhale. El proceso de inhalación se realizará durante 5 a 10 minutos y se podrá repetir de dos a tres veces por día. Al finalizar las inhalaciones hay que sonarse la nariz para retirar las secreciones residuales. 2. Nebulizaciones con manzanilla. Las nebulizaciones también se pueden realizar con vapor de agua con manzanilla, para lo cual se requieren 6 cucharadas de hojas secas de manzanilla y un litro y medio de agua. La forma de preparación consiste en hervir el agua y agregar la manzanilla. A continuación se efectúan las inhalaciones del mismo modo que en el caso anterior. 3. Té de eucalipto, jengibre y miel. Para preparar este remedio se requieren 250 mililitros de agua, 5 gramos de jengibre rallado, 10 hojas de eucalipto y jugo de un limón. Tras hervir el agua, se agrega el jengibre, las hojas de eucalipto y el jugo de limón. Se deja entibiar y listo. Se recomienda tomar un vaso de esta preparación de una a dos veces por día. 4. Jugo de espinaca y menta. Para elaborar esta preparación se deben licuar 20 gramos de espinaca, 15 gramos de menta, un vaso de agua de coco y una cucharada de miel de eucalipto. Se recomienda tomar un vaso de este remedio una a dos veces por día. 5. Gotas nasales de ajo. En la preparación de gotas nasales de ajo se requiere machacar una cabeza de ajo y diluir en un poco de agua. Se recomienda aplicar dos o tres gotas en cada fosa nasal tres a cuatro veces por día. Para quienes prefieren los medicamentos alópatas, el tratamiento incluye, además de las medidas generales ya descritas, lo siguiente. 1. Paracetamol o ibuprofeno de administración oral para el dolor o la sensación de presión en la cara. 2. antibióticos. Se puede tomar amoxicilina simple, amoxicilina con ácido clabulánico o cefuroxima acetil por vía oral. En pacientes alérgicos a penicilina se puede indicar claritrovicina. 3. Descongestionantes tópicos. En algunos casos se puede administrar un descongestivo nasal, como oximetasolina o fenilefrina, durante dos a tres días, seguidos de esteroides nasales tópicos, como propionato de fluticasona o furoato de mometasona en aerosol nasal. 4. Antihistamínicos. En pacientes con rinitis alérgica, la combinación de un descongestionante y un antihistamínico contribuye a reducir las secreciones. Los antihistamínicos recomendados son loratadina y difenidramina. En todos los casos, será el médico quien determine el medicamento, la dosis y el tiempo de administración según las particularidades de cada persona. Los pacientes con sinusitis aguda complicada, sinusitis insensible a la terapéutica médica y sinusitis crónica residivante, se deben referir a un otorrinolaringólogo, quien se encargará de precisar el diagnóstico y establecer el tratamiento específico. ¡Suscríbete al canal!